Cuna de nuestra ya centenaria Constitución Mexicana. Diez instituciones del Estado se han unido al evento. El Archivo General del Estado de Querétaro, el Centro Querétano de la Imagen, el Fondo Editorial de Querétaro, el Instituto de Estudios Constitucionales, el Instituto Municipal de Cultura, el Municipio de Querétaro, la Secretaría de Cultura del Estado, la Unidad Regional de Culturas Populares, la Universidad Autónoma de Querétaro y Radio y Televisión Querétaro. Todas ellas para ofrecer al público 147 actividades. Efectivamente, el Estado de Querétaro es el invitado especial en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Esta feria cumple 38 años ininterrumpidos y a decir de sus organizadores, el pretexto al inicio fueron las efemérides. Ahora no son necesarios los pretextos, pues se suman más de 1.500 actividades en tan solo dos semanas. Querétaro, como ya lo mencionábamos, es el invitado de honor a propósito de los 100 años de la Constitución y que en la historia distinguen a nuestra entidad. La historia de Querétaro es también la historia de México. En Querétaro se fecundó a esta nación libre y soberana. En Querétaro se restauró a la República. En Querétaro hace 100 años la revolución se hizo constitución. En Querétaro hace 100 años se reunió una generación de jóvenes idealistas, una generación de luchadores sociales, combatientes, obreros, campesinos, maestros, quienes desde la alta tribuna del Teatro de Iturhuide, hoy Teatro de la República, enarbolaron las mejores armas de la Revolución Mexicana, las ideas. Los constituyentes de 1917 fueron portavoces de una sociedad que gritaba con hambre de libertad y de justicia. Sus ideas sirvieron de andamiaje para construir un nuevo México. Y esa constitución aún no está culminada. Querétaro presenta en su pabellón más de 150 actividades que involucran a por lo menos 280 personas, entre autores, editores y artistas. La Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería permanecerá hasta el próximo 6 de marzo, igual que el pabellón especial dedicado en este 2017 al Estado de Querétaro. Desde el Palacio de Minería en la Ciudad de México, informó para Noticias CRTQ, Claudia Ivonne Hernández.